La Fiscalía Adjunta de Corredores solicitó medidas cautelares en contra de 15 personas sospechosas de conformar una organización dedicada al contrabando. La petición se realizó ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. De los 15 sospechosos, siete son efectivos de la Fuerza Pública. Los sospechosos fueron detenidos el martes 7 de septiembre anterior, luego de que la Fiscalía dirigiera una serie de allanamientos en varias partes del país, aquí en el sur, en Pérez Celedón, Golfito y Corredores, donde en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial se logró recabar prueba de relevancia para este caso. Durante este operativo, además de las personas señaladas anteriormente, fueron detenidos cuatro oficiales más, quienes también son oficiales de Fuerza Pública. A ellos se les tomaron los datos de identificación y tras corroborar sus arraigos procesales, se determinó que de momento pueden continuar apegados al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares. De acuerdo con la prueba obtenida hasta este momento por la Fiscalía, se cree que los sospechosos se dedicaban a realizar actividades de custodia, transporte y almacenamiento de mercancías que ingresaban al país de manera ilícita. Se cree que los investigados adquirieron en su mayoría productos como licor y pólvora, los cuales, al parecer, transportaban con la presunta complicidad de los oficiales de Fuerza Pública, ya que se sospecha que estos funcionarios les facilitaba el paso por los puestos de control. El caso avanza en la fase de recolección y análisis de prueba, por lo que de momento es todo lo que se puede informar en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, agregó el Ministerio Público.